Te amo, lady, te amo, te quiero, lady, te quiero Tú eres la mamá preciosa, que he visto, no pienso otra cosa Que amar tu olor a rosa, me gusta, me encantas y punto Yo la escribo, la escribo y rimo, no la pienso Para a ti, que puedas decidir y quieras escribir nuestra canción Para a ti, que puedas decidir y quieras escribir nuestra canción Te amo Mamente MC Mi tinta penetra las capas de tu piel Y marco el destino que quiero recorrer Tu boca me sabe a miel, me sabe a miel, tu boca me sabe a miel Yo la quiero recorrer Yo la quiero recorrer Yo la quiero recorrer Mamente MC Mi lady, mi lady Me encantas, me gustas, no paro de grabar Me encantas, me gustas, no paro de entonar Una bella canción Para mi amor Una bella canción Me encantas, me gustas, 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 me